Dos comentarios breves. Son las 8.57 de la temperatura en Buenos Aires. 13 grados, 4 de... Bueno, a ver, yo no quiero arruinarle la fiesta a nadie, pero ciertamente me siento a la obligación de plantear esta idea de los espejismos que de vez en cuando, en los que de vez en cuando la Argentina entra. Bajo el dólar, y ciertamente eso es una buena noticia porque impacta, porque influye, porque presionan menos los precios, lo que sea. Bajó por debajo de los 14 pesos, 13 y pico en el día de ayer, y ojalá continúe la brecha en baja, que es uno de los factores más distorsivos que tiene la economía argentina. Al mismo tiempo se cerró una casa de cambio, ayer se cerró el cambio América, y al mismo tiempo hay una serie de procedimientos policiales y de diversos organismos en la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo hay presiones sobre empresas, en el caso de Procter & Gamble y otras, para establecer, bueno, obviamente cuestiones de carácter policial y fiscales en el tema de las exportaciones e importaciones. La primera pregunta que nos tiene que hacerse acá es qué relaciona entre la cosa y la otra. Hay gente que dice que no hay ninguna, hay gente que dice que hay alguna, pero ciertamente, yo tengo que preguntarme, qué vinculación hay entre el hecho de que vaya la policía o quien fuese y cierra una casa de cambio como América, yo no lo conozco, pero parece una casa de cambio importante, tradicional, como se dice, que vayan a saber qué hacen, de qué laburan, digamos, ¿no?, pero se da una cuestión de operar en la bolsa, se da una cuestión, los cartelitos son testimoniales, ¿viste?, dólar 8,40 en la calle, es una cosa de testimoniales. Pero con el tema del espejismo quiero ir al siguiente punto, yo no sé si hay vinculación entre una cosa y la otra, puede que la haya, puede que no, o puede que haya una sumatoria de asuntos por los cuales el dólar ha bajado. Pero la pregunta es, las razones por las cuales se había subido el dólar en el final del señor Fábrega, ¿fueron modificadas, fueron mejoradas o están agravadas? Porque no vale ser cosa que entremos en la vuelta en el mismo espejismo que entramos en la época del pobre señor Fábrega, que se hablaba de la paz cambiaria, ¿saben qué era? La paz con X, ¿saben de qué viene ese término? De la paz romana, un momento de Roma, en la época de Trajano y de Adriano, que el poder de Roma era tal, ah no, perdón, en la época de Augusto, al principio del imperio, era tal el poder de Roma, tan desplegado estaba en todas partes que no había más remedio de la paz, era la paz romana, que duró unos años, pero ciertamente funcionó. Porque si las razones por las cuales el dólar había subido en su oportunidad, y las razones por las cuales se la bajó son razones de carácter totalmente policial, y siendo que los factores de fondo no han sido modificados, sino que medio que han empeorado, según nos explicó esta mañana el señor Piñanelli, bueno, nada, me da la impresión de que el gobierno debería ser atento a tratar de arreglar algún problema, no a disimular sus consecuencias, porque con la disimulación de las consecuencias estamos todos contentos, y hoy salió el sol, estamos todos contentos, nada, nada. Ahora, es toda una definición, no solamente del gobierno, sino del país, el hecho de que nos embrollemos tanto que nos espejimos, que de repente nos creemos de que todo se resolvió. Bueno, segunda cuestión y con esto nos vamos al corte. Yo he venido describiendo en las últimas semanas este conjunto de herramientas que el gobierno se ha generado para sí mismo en los últimos tiempos. La ley de cimentos es uno de los ejemplos, los controles policiales sobre el mercado cambiario son otro de los elementos, la sugerencia de la creación de comisiones investigadoras que ha presentado el jefe de gabinete en el Congreso para investigar eventualmente conspiraciones económicas, bueno, el rechazo a la adecuación de la compañía Clarín y su consecuencia en términos de la ley de, como se llama, de telecomunicaciones, que me parece que tiene también un contenido político importante, la eventual ampliación de jueces de la Corte, ni hablar de las posiciones cada vez más radicalizadas del gobierno en el sentido de que, por ejemplo, difundir una noticia puede ser más grave que la noticia, esto lo ha dicho el jefe de gabinete, y tengo que tomarlo en serio o no. Cuando hablas jefe de gabinete, ¿tienes que tomarlo en serio o no tomarlo en serio? Como que sí, ¿no? Sí, claro. El jefe de gabinete sufrió que difundir noticias sobre un eventual, como se llama este, levantamiento policial, es tan delictivo como el levantamiento policial. Esto es sedición para los periodistas. Está empezando a haber algunas persecuciones a internet, algunas promovidas por los propios diputados de los oficiales. En este contexto, en este contexto, se inscribe a mi juicio la reforma al Código Procesal Penal. Esto es una herramienta que el gobierno dispondrá de ella seguramente próximamente, que va a crear en la Argentina un ejército de fiscales. Un ejército de fiscales de unos, una cifra realmente significativa, unos 250 en total, que tendrán unos 4.000 empleados en total, que van a constituir a juicio de mucha gente una brigada persecutoria. Tanto para perseguir a las personas que no están de acuerdo con el formato de la Argentina de hoy, tanto para no perseguir más a aquellas personas que se han beneficiado con negocios del gobierno. Por ejemplo, el caso del señor Baez. Anoche yo no lo pude ver, después con Roberto García, pero me contaron que Fical Campagnoli hizo un comentario muy duro al respecto, en este mismo sentido. Sí, dijo claramente que establecer un año de plazo para una acción es directamente, bueno, liberar a todo el mundo de investigación. Pero me parece acá que bajo el argumento de que vamos a luchar contra la inseguridad, contra la puerta giratoria y contra los delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina solamente a delinquir, que cosa que por otra parte habría que hacer, por otra parte vamos a un formato muy complicado, en donde los jueces van a tener un papel muy secundario y donde los fiscales van a resolver sobre el destino de las personas. Siendo que los fiscales van a ser designados por una persona que no tiene ninguna independencia, bueno, estamos complicados. Quien puso esto, y con esto cerramos en blanco sobre el negro, es un señor que yo no conozco, que se llama Federico González. Federico González es un director, una consultora llamada González Valladares, que es una encuestadora que últimamente ha cobrado alguna repercusión porque tiene el perfil de publicados sus trabajos. Y él escribió en el tema del kirchnerismo y la voluntad de poder. Anoche, Jorge así, sugerió algo por el estilo, es decir, a ver, mientras la oposición está como en una etapa, digamos, zen de su comportamiento político, la doctora, dijo Jorge, se lo va a llevar a todo puesto. Bueno, quien puso esto en términos un poco más académicos, pero muy interesante, si es cortito, con esto cerramos, es el señor Federico González, a quien le mandamos un saludo y le vamos a leer una parte de lo que él escribió el fin de semana, que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, siendo que hoy, justamente hoy, arranca en el Congreso la discusión por las modificaciones al Código Procesal Penal. Atención con estos tres o cuatro parrafitos, que son muy ilustrativos respecto a lo que eventualmente está pasando en la Argentina. Cuando faltan menos de un año para las elecciones presidenciales, el oficialismo exhibe un vigor avasallante que le permite seguir dominando la agenda política. Cosa que no estaría mal, por cierto, ¿no? La reciente andanada de leyes impulsada por el gobierno lo muestra dispuesto a ejercer el poder hasta el último minuto del mandato de Cristina Kirchner. Esto no sería cuestionable si no fuera por el típico modo en que el kirchnerismo arremete para lograr sus propósitos sin considerar el diálogo, el debate, el consenso y ni siquiera cierta mínima coherencia con su accionar anterior. Pero lo más cuestionable no son los modos poco prolijos de lograr sus objetivos, sino los fines a los que parecen apuntar. En efecto, los últimos movimientos del oficialismo refuerzan la tesis de que el gobierno nacional ha decidido arbitrar los medios para asegurar inmunidad ante eventuales juicios por actos de corrupción. Desde tal conjetura, el proyecto oficialista de reforma del Código Procesal Penal y algunas negociaciones en torno a controlar la Cámara de Casación representarían el brazo jurídico institucional de una estrategia orientada a aquel fin. Mientras que el proyecto de ley de telecomunicaciones constituiría la rama mediática orientada a debilitar a los medios opositores, favoreciendo a los amigos. Además de la tesis de la inmunidad futura, algunos formulan otra de carácter más radical e inquietante. El kirchnerismo no se apresta a cubrir su retirada, sino a tensar las condiciones para que la misma no se produzca. En otros términos, este stock de herramientas que ha creado el gobierno va a estar creando en estos momentos. ¿Las está generando para que las use otro?